Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de noticias de Inazuma Eleven Victory Road ¿Vale? Bueno, como ya sabéis, este fin de semana, día 21, 22, 23, 23, por aquí, salieron noticias de Inazuma Eleven, ¿vale? Y yo las estoy grabando día 28. ¿Por qué la grabamos tan tarde? Bueno, básicamente, para que no lo sepa, bueno, pues el fin de semana del 23 yo no estuve en casa, ¿vale? Estuve fuera y tenía pensado grabarlo el martes, que era cuando volvía, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que llegué el lunes ya por la noche y llegué ya un poquito resfriado, como estáis con cuenta, yo creo que un poco por mi voz Y, bueno, pues estáis los días malitos, estáis con un poquito de fiebre y todo se apoya, pero bueno, no me quiero ríos mucho con esto Básicamente hay que estar enfermo y por eso tarda un poco más en subir las noticias, ¿vale? Aún sigo un poquito enfermo, así que veis que algún momento me he mutado para sonarme o para toser o algo por el estilo, ¿vale? Así que eso. Así que eso, vamos a hablar un poco de las cosas que salieron, ¿vale? Más o menos me las que todas, pero bueno, ¿no? Como siempre tendréis la cuenta oficial de Inazuma Eleven España, que es esta de aquí, la tendréis en la descripción, no es una cuenta oficial, está hecha por Angélico, ¿vale? Así que ahí está, deis los créditos ahí, tenéis en la descripción la cuenta, ¿vale? Muy bien, vamos allá. El día 23 de septiembre se metió un nuevo Inazuma Walker, donde mucho tiempo, perdón, después de mucho tiempo y hemos recibido novedades de Inazuma Eleven Victory Road. Aquí estamos unidos con todo lo nuevo, ¿vale? Primero, aquí Hirohino confirma que el contenido del trailer de la historia que vimos hace unos días está grabado en Nintendo Switch, así que se confirma que este gameplay de aquí está grabado desde Nintendo Switch, chavales, ¿vale? Este gameplay de aquí está grabado desde Nintendo Switch, está bastante guay. La verdad, se ve bastante bien en Switch, entiendo que el gameplay se verá mucho mejor, la verdad. A ver, se ve bien, a ver, no es aquí ninguna maravilla, pero se ve bastante bien. Se han anunciado las voces de Umei Sasanami y Haruendo. Umei Sasanami será interpretado por Shou Komura y Haruendo será interpretado por Moe Konoma, ¿vale? Voy a comprobar un segundo, dame un segundo, quito esto un segundito, ¿vale? Voy a comprobar un segundo, a ver, por curiosidad, ¿qué han hecho estas personas, vale? Me apetece mirarlo, dame un segundo, voy a poner esto por aquí, esto lo vuelvo a hacer aquí y esto lo voy a poner aquí. Dando un segundito, chavales, ¿eh? Y ahí está. Ya lo volvéis a ver. Voy a mirar un poco qué han hecho estas personas, ¿vale? A ver, Shou Komura. Disculpadme, chavales, ¿eh? Por ir torciendo o algo, pero lo que he dicho es que estoy maldito y no me... Hay veces que no me da tiempo, ¿vale? Voy a ver un poquito qué han hecho, qué papeles me han hecho y cosas así. Hay que decir que escuché las voces y, bueno, estamos antes bien. Bueno, Shou Komura no ha hecho gran cosa. Estoy viendo aquí en Mayanime List, al menos. Y en cuanto a anime, a lo mejor ha hecho más cosas, pero en cuanto a animes, solo me sale una interpretación que es Percival del anime de Nacho, ¿no estáis ahí, vale? Bueno, pues ahí lo tenemos. Poco puedo decir, mucho más. Luego, Moe Konoma, Moe Konoma, Mayanime List. Puede ser que han hecho alguna cosa más, pero a mí de mucho que me sale esto, ¿eh? Luego, Moe Konoma. Que Moe Konoma, lo único que me sale que haya salido... Este no, este no es el segundo. Vale, Moe Konoma ni me sale. Moe Konoma, a ver. Aquí está, Moe Konoma. O sea, hice un episodio en Kaguya-sama y un episodio en Stripe Blue. No me sale gran cosa, así que... Parece que son personas que hayan estado mucho tiempo grabando cosas. Así que veremos qué tal lo hacen, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos sus voces. Aquí tenemos las voces, ¿no? De otras personas, que estas sí que son más conocidas, ¿vale? Joder, disculpadme, ¿eh? Dadme un segundo, voy a volver a pasar porque sin querer lo voy a cerrar. Esta mierda. Pues mira que antes de empezar el vídeo me lo había preparado, lo he cerrado sin quererlas. Y ahora lo he vuelto a hacer, tío. Disculpadme, chavales, ¿eh? Por la tos y todo esto, disculpadme, ¿eh? Pero es que no puedo hacer nada. O sea, estoy malito. Vale, vamos a comprobar la voz desde esto, ¿no? Tenemos que aquí que la voz de Yoji Sakurasaki la hace Youhei Akazami. Hei Takisoye la hace Shouta Hayama. De Garyu Shisendo la hace Takeo Tsuka. De Surugar Yagyu la hace Satoshi Hino. Y de Rensuki Kagera hace Narizada Nishimura. Lo que está hecho en orden, ¿vale? Así que vamos a ver qué han hecho estas personas, ¿vale? Yohei Azakami. Creo que uno de los que estaba por aquí, por cierto, me suena haberlo visto, es el que le pone la voz a Rengoku en Kimetsu no Yaiba. Vale, el primero, bueno, el primero ha hecho bastantes cosillas, la verdad, estoy viendo por aquí. Tú, 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 dame un segundo, lo estoy mirando. Bueno, chavales, ¿eh? Que estaba mirando una cosa, a ver. Bueno, no sé, tampoco me quiero centrar mucho en las voces, la verdad. Básicamente que algunas voces son famosas y otras no, ¿vale? Tampoco me quiero enrollar aquí mucho. Así que no, tenemos aquí alguna de las voces de los personajes. Luego aquí tenemos, pues, una cosa que me ha gustado mucho y es que ya sabéis que en Inazuma había una cosa, y es que, por ejemplo, tú fichabas a 100 jugadores y hay un momento que no podías fichar a más. O sea, es imposible en ningún Inazuma, no sé si en Stryker si se podía, no lo sé. Pero bueno, en la saga principal no podías tener a todos los jugadores, era imposible. Había un límite, ¿vale? No sé si era 80, 100, 120, no me acuerdo, pero una, por ahí, era alrededor de eso. Pues hay una cosa que he añadido y es que, por primera vez en la saga, ya no hay límite de jugadores fichables en una sola partida. Ahora podrás tener a más de 4.500 jugadores fichados a la vez. Esto significa que vas a poder fichar a todos los jugadores. No vas a tener que echar a jugadores por si quieres fichar a otros. Esto está muy guay. ¿Vale? Porque también te da la oportunidad de fichar a otros jugadores, porque hay a veces que, hostia, yo quiero tener a estos jugadores y también quiero a este, pero a lo mejor tenía que echarlo. Perdonadme. Pues ahora vas a tener la posibilidad de fichar a todos. Esto es algo que yo creo que era necesario, porque ya había un momento en que eran demasiados jugadores. Con la saga original, luego Go, y luego Arisorion. Eran tantos jugadores que era imposible el tema de poder ficharlos a todos. Así que esto está guay, de que ya puedes tener a todos los jugadores. ¿Vale? Así que guay, guay. Es guay, porque ya sabéis que a mí lo que va a molar de este juego, a mí lo que más me gusta de Inazuma Eleven es fichar, crearme los equipos. La verdad es lo que más me gusta, aparte de la historia y cosas así. Y esto me va a molar, me va a molar mucho. Ya he hecho, o sea, cuando haga Victory Road quiero hacer vídeos, ya sabéis si puedo hacer mi capturadora. Me gustaría hacer vídeos de comentando, pues eso, haciendo mi Inazuma Japón en la saga original, mi Inazuma Japón de Go, mi Inazuma Japón de Arisorion, mi Inazuma Japón en general de las 3 sagas. Creo que puede estar muy guay, creo que puede estar muy guay. Y bueno, ya que tenemos muchas 3 sagas muy interesantes, ¿no? Tenemos aquí Aiden, Beta, de ocuparme los que... Arisorion no me acuerdo mucho de los nombres, estamos aquí a Suto, ¿no? A Sasuke, Gold por aquí, Sol, Gamma. Este en español creo que se llama Adriano, pero no me acuerdo cómo se llama en japonés. Bueno, tenemos aquí a Arion, J.P., Terry, Elgorras, que no me acuerdo de los nombres, disculpadme. Gazelle, Victor, bueno, muchos nombres, ¿no? El italiano este, Zanark, el vampiro, Sanford, Caleb, Nathan, Ichihoshi. Bueno, muchos personajes realmente guay, ¿no? O sea, aún por aquí, guay, guay, guay. Vamos aquí ahora con una cosa que a mí personalmente me ha gustado mucho, porque es una cosa que yo tenía miedo, ¿vale? Que bueno, no tanto, porque ya sabéis que yo al competitivo no voy a echarle mucho. Pero había una cosa, y es que ya sabéis que se hablaba mucho de que el competitivo iba a ser un gacha y que iba a ser de meter pasta, básicamente. Pues han confirmado de que no, de que no va a ser un gacha, esto me ha gustado mucho, gracias a Dios, porque esto a mí sí lo hacía en gacha, para mí era un error, la verdad. Y básicamente han confirmado de que no, ¿vale? Se ha revelado que el nuevo sistema de niveles de rareza en el que podemos encontrar está 8 rarezas distintas. Tenemos primero la normal, ¿vale? Tenemos la jugadora en crecimiento, que es la azul, que es esta de aquí, ¿vale? Tenemos al jugador avanzado, que será esta de aquí. Tendremos al, aquí pone jugador legendario, pero más que jugador legendario será jugador top, ¿no? Top player, bueno, a lo mejor sí, legendary player, que es esta de aquí, básicamente. Y luego tenemos las hero, que hero hay 3, ¿vale? Tenemos esta hero de aquí, que es así como amarilla, esta roja, y luego habrá otra que aquí no sale. Ah, no, tenemos legendary player, perdón, legendary player es esta de aquí, y esta es el hero. Hero hay 3, como veis así, no sé qué diferencia hay, la verdad, pero bueno, veremos. Como tal, no sé, me mola, está guay, me gusta esto. Y ahora os voy a explicar cómo se hace esto, ¿vale? Porque no es un gacha de aquí de dos ocasiones, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, que para aumentar la fuerza, perdón, para aumentar la rareza de un jugador, deberás ficharlo varias veces para poder conseguir su espíritu y mejorarlo a través de entrenamientos o partidos. Aquí hero y no confirma que no habrá sistema gacha. Esto no sé si es para el competitivo o si va a ser también para el modo crónico, es la verdad. No tengo ni idea, pero bueno, básicamente, pues eso, ¿no? Habrá alguna cosa aquí que es el espíritu, vas fichando a mar, lo fichas en el momento 7 veces, pues lo vas mejorando. Cuanto más lo mejores, pues irá evolucionando, ¿no? Como ves, aquí está nivel 1 y aquí está nivel 2. Tiendo que cuanto más nivel tenga este mar, pues muy bien de sus estadísticas serán mejores. Eso es algo ahí, esto me mola, creo que le da algo de... Algo que mola del juego, la verdad. Es algo diferente. Veremos esto en el modo... También es el modo crónico o simplemente en el modo competitivo, modo victory roll. Otra cosa que es importante y es que ahora habrán habilidades pasivas a la hora de crear tu equipo. A la izquierda puedes ver un árbol de jugadores con habilidades de afinidad de montaña y a la derecha un árbol de jugadores con diversas habilidades. No sé qué habilidades tiene, no tengo ni idea, pero aquí lo curioso y lo importante es que hay ciertos jugadores que han cambiado de afinidad, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, a Paolo, que Paolo ahora es montaña, ha cambiado de afinidad. No sé si alguno más ha cambiado de afinidad, ¿vale? Pero bueno, ahora Paolo es de montaña, ha cambiado su afinidad, ¿vale? Antes creo que era de bosque, ¿qué puede ser? Ha cambiado, pues ahora es de montaña. Así que puede ser que si Paolo ha cambiado, puede ser que hayan más jugadores que vayan a cambiar de afinidad, ¿vale? Y luego las habilidades aquí, pues no tengo ni puta idea qué coño son, lo voy a engañar, la verdad. No sé qué es esto, más 200 no sé lo que es, más 15%, no tengo ni idea qué son estas cosas. También en japonés, así que no tengo ni idea. Ahora habrán múltiples niveles de dificultad para los equipos rivales en la catena de partidos y demás. Así que esto es el modo crónico, ¿vale? Pues podremos elegir qué dificultad queremos. Puedes elegir nivel Inazuma, nivel Dead Zone, nivel God y nivel Legendary Hero. Cuando me hayáis a un nivel, me hayáis a la derecha de jugadores. Entiendo que la de abajo es lo más difícil, ¿no? Cosas así, ¿no? Esto está muy guay. Este es el triángulo de tal, el Zeu, ¿no? Inazuma, esto está guay. Pues eso, básicamente, pues lo que había antes, ¿no? Se acuerda a la catena de partidos, tú juegas el partido y tenían ciertos objetos que te podían dar. Pues ahora, depende de la dificultad de lo que juegues. Entiendo que el rival va a ser más complicado, a lo mejor tiene más nivel, tiene más PT, juega mejor, tiene más otras super técnicas, etcétera, etcétera. Y lo que va a ser que cuanto más dificultad lo pongas, es que más posibilidades va a tener de darte eso, ¿no? Pues más recompensa, ¿no? Múltiples niveles de dificultad por los equipos reales, repartidos y demás. Cuanto mejor sea el nivel, mayor realeza de jugadores. ¿Vale? O sea, para que me entendáis, si juegas en Inazuma, a lo mejor los jugadores están al nivel... Ese que hemos visto aquí, que es el nivel jugador normal o jugador en crecimiento. Si juegas en la dificultad de Legendary Hero, pues a lo mejor todos están en Hero, por ejemplo. Vaya, entiendo que obviamente cuando más dificultad, pues más recompensas te van a dar, obviamente, ¿no? Si no, no tendría sentido. Ahora habrán, otra cosa nueva, ahora habrán fichas heroicas, que se podrán canjear por objetos raros, equipamientos, etcétera. Notas del abuelo, proverbios, entrenar con bolas de arroz, el viaje de Mark Evans, página de plan alternativo, notas de gerente de Silvia y bajo el cielo estrellado. ¿Qué son estas cosas? No tenemos ni idea. Yo entiendo que eso es el modo crónicas, ¿vale? Entiendo, vuelvo a repetir. Notas del abuelo, a lo mejor es algo de super técnicas, para enseñar super técnicas o algo así. A lo mejor consigues una ficha heroica y la quieres gastar en, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? En meterle a un personaje las manos infinitas. Esto es una teoría mía, ¿eh? Pues vas a dar notas del abuelo, manos infinitas. Pumba, pues la pongo, yo qué sé, tú a JP. Pumba, JP. Entiendo, no lo sé. Esto no tengo ni puta idea de lo que es. Entrenar con bolas de arroz. Ni idea. No lo sé, la verdad es que no sé, esto ya vemos viendo en adelante, tengo curiosidad. Notas de gente de Silvia. Esto, el viaje de Mark Evans, ¿estaría muy guay, tú? No creo que vaya a ser, pero estaría muy guay que fuesen cinemáticas de la, de esto, ¿no? De la primera saga de Inazuma, ya bien, estaría muy guay. Por más que no lo creo, la verdad. No sé qué pueden significar estas cosas de aquí, pero bueno, están guay, pero vamos a ver qué pueden ser. Bueno, esto ya vamos al victorio de uno. Para más grande ronda de clasificación en el torneo online deberás tener una gran racha de victorias. Bueno, esto me da un poquito igual, no voy a engañar, me se ha llamado, ¿eh? Pero bueno. Los equipos de los torneos solo pueden tener un máximo de cinco jugadores eternos y seis de temporada. Un jugador de temporada se vuelve automáticamente eterno después de tres temporadas. Vale, esto es una cosa que mucha gente no se ha enterado muy bien. Vale, es que básicamente, ¿qué es esto? Tú, cuando empieces Victory Road, vas a poder elegir cinco del jugador que tú quieras. Vale, en este caso, pues yo qué sé, eliges a Mark, Jude, Sean, Axel y yo qué sé, tú y a Caleb, por ejemplo. Y luego vas a tener como jugadores donde vas a poder elegir y vas a poder elegir si juegas. Por ejemplo, te salen, yo qué sé, Ricardo, JP, Sol, Nathan, Jack y Asuto, por ejemplo, ¿vale? Pues después de usarlos donde tres temporadas esos jugadores se convertirán en eternos y ya los puedes usar cuando quieras. Esto no lo he entendido muy bien y la verdad es que no me enteras muy bien. Está, hasta que no juega el juego no lo sabremos, la verdad. No me enteras muy bien, no me enteras muy bien. Pero bueno, iremos viendo a ver qué significa y cómo funciona esto. Y bueno, básicamente eso ha sido todo. Disculpadme. Disculpadme, que me ha venido un taco de tos. Y eso ha sido todo, ¿no? Esa es la nueva información profesional, aprendizaje más cualquier y estar atentos para las próximas novedades. Hay cosas que me han gustado, la mayoría de las cosas me han gustado. Bueno, y otra cosa que podríamos decir, que bueno, uno de los mayores youtubers de Inazuma, que es Pegachan, ¿vale? Que es un youtuber japonés. Que es embajador de Level 5. Pues bueno, subió un gameplay del juego. No voy a reaccionar aquí viéndolo, ¿vale? Pero lo podéis ver en su canal. ¿Vale? Se ven varias cosas por ahí. Se ven algunas técnicas, algunos personajes que están guays. Y bueno, también dijo, no sé si en su Twitter o en otro canal, dijo que bueno, que básicamente ahora él ha hablado un poquito con el heroino y que cree que el juego se va a retrasar. Esto ya os lo dije yo, el otro día he hecho esto, de que se habían dejado ahí de que puede ser que el juego se retrase. Si algo puede pasar en el retraso de un videojuego, es que va a ocurrir. Así que, muy seguramente, chavales, no voy a decir al 100%, pero al 95% seguro de que el juego se va a retrasar en el 2024. ¿Vale? Yo lo tengo muy claro. El juego se va a retrasar. ¿Vale? Estamos a finales de septiembre, a priori el juego sale este año y no han dicho la fecha. ¿Vale? No han dicho la fecha. El juego se va a retrasar el año que viene, chavales. Seguro, ¿eh? Seguro, seguro. El juego se retrasa al 95%. Lo que bueno es que yo creo que si retrasa el año que viene, no se vería de retrasar mucho. No creo que saliese más tarde, yo que sé, que de abril o una cosa así. ¿Vale? Pero bueno, yo creo que podríamos estar por seguros. Sabéis que el juego se va a retrasar el año que viene. Otra cosa que no me ha gustado es que no sabemos cuándo van a ser las siguientes noticias. ¿Vale? Acabado aquí la Top 2 Show. Básicamente, no sabemos cuándo van a ser las siguientes noticias de Nazuma y de Bel. ¿Vale? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea de cuándo van a ver las siguientes noticias. Así que, no sé. Veremos cuándo el level fail las quiera sacar. Bueno, puede ser en octubre, puede ser en noviembre, puede ser en diciembre, puede ser el año que viene. No tenemos ni idea. Yo creo que antes de acabar este año deberíamos de tener. A menos que nos digan como mínimo que el juego se retrasa. ¿Vale? Porque si el juego se retrasa este año, al año que viene tendrán que poner en que sea un tuido o algo que sea. Así que yo creo que antes de 2024 algo más deberíamos de tener. Iremos viendo, iremos viendo. Lo que sí ya podríamos dar por garantizado, chavales, es que el juego se va a retrasar. Estamos ya a 28 de septiembre y el juego no tiene fecha. Muy raro, chavales, que un juego a estas fechas no den... Disculpadme. No den una fecha. Si lo hubiesen dado en la Tokyo Game Show, a lo mejor para diciembre. Sí, vale. Si no lo han dado en la Tokyo Game Show, lo veo muy raro. El juego se va a retrasar, chavales, al 95% seguro. Pero bueno, vemos al final qué es lo que ocurre. Así que, chavales, disculpadme por haber estado hablando sobre las noticias. Hay cosas que me han gustado y hemos visto cómo funcionan estas cosas, la verdad, por aquí. Y bueno, estoy ilusionado con el juego. Veremos a ver cómo va funcionando. Recordad que tenéis el Twitter en la descripción de Inanzúmero en España. Administrada por Angélico. Así que eso, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis dejar un like, un comentario, otro tipo de apoyos. Gracias, chavales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.